Leer la Biblia también significa interpretar la Biblia, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Qué opiniones utilizamos? Por ejemplo, ¿cómo abordamos los diferentes tipos de escritura que encontramos? ¿El pasaje que estamos leyendo es una parábola, un sueño profético, simbólico o un relato histórico? Esto implica un acto de interpretación en sí. A veces, algunos utilizan la Biblia como un oráculo divino. No, simplemente abren la Biblia al azar para buscar un versículo bíblico y esperan que les sirva de guía. Pero unir aleatoriamente los pasajes de la Biblia a medida que uno los encuentra puede llevar a conclusiones muy extrañas e incorrectas. Cualquier texto sin un contexto rápidamente se convierte en un pretexto para los planes y las ideas personales. Debemos interpretarla correctamente. Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Sabática Universitaria. Les invitamos a que tomen sus Biblias y juntos podamos iniciar con este estudio de la Biblia. ¡Comenzamos! Les agradecemos por continuar con nosotros, chicos. Gracias por estar aquí. ¿Y qué les parece si antes de iniciar comenzamos con una oración? Claro. ¿Nos ayudas, Moisés? Claro, claro. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, al estudiar más de tu santa palabra, pedimos tu ayuda para entenderla. Bendice a cada uno que nos está viendo y también a este grupo aquí. En Jesús. Amén. 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 final, no, eso es una presuposición. Como dice aquel dicho no juzgues al libro por su portada y esto pasa bastante con la Biblia en diversos capítulos pero déjame leerte un versículo que se encuentra en Lucas 24 36 al 45 y dice todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo paz a ustedes aterrorizados creyeron que veían a un espíritu porque ¿por qué se asustan tanto? les preguntó Jesús ¿por qué les vienen dudas? miren mis manos y mis pies soy yo, el mismo tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo lo tengo dicho esto les mostró las manos y los pies, cuando ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro que tenían les preguntó ¿tienen aquí algo de comer? y ellos le dieron un pedazo de pescado asado así que él lo tomó y se lo comió delante de ellos, luego les dijo cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos aquí podemos ver un poco acerca de lo que ya estamos platicando es decir, la escena viene Jesús él mismo y les dice ¿por qué no creen que yo estoy aquí? ¿acaso creen que no soy real? que es un espíritu exacto, aquí está donde me crucificaron tóquenlo y aún así todavía no lo creían me imagino por el impacto pero yo me pongo a pensar cómo ellos estaban procesando todo eso Jesús ya les había dicho que iba a resucitar que iba a regresar y todavía ellos no lo entendían no lo podían eran incrédulos eran incrédulos pero esto tiene que ver con aquellas cosas a las que nosotros pues estudiamos y me voy a explicar un poco mejor cuando nosotros llegamos ante algo desconocido nunca llegamos con la mente en blanco ya lo platicamos el otro día nunca llegamos a algo sin tener alguna referencia siempre como lo decía Lina tenemos un juicio que aunque no conozcamos de eso pues nosotros le ponemos o le asignamos un valor y esto puede ser que se nos ha dado desde la niñez desde la infancia nos vamos así es nos vamos creciendo con eso y cuando llegamos a la Biblia es como que mi papá me dijo que la Biblia como que no ajá entonces tenemos esa presuposición y a veces aún con los textos de la Biblia presuponemos que ah no esto definitivamente quiere decir esto porque eso fue lo que nos enseñaron por ejemplo de niños siempre nos decían bueno la ballena se comió a a Jonás y leemos la historia dice un gran pez y es como que ok las ballenas en realidad no comen seres humanos no creo que haya pasado eso sí entonces llegamos con una presuposición a algo que está pero como nos han dicho entonces cambiamos la manera de ver o interpretar la Biblia como tal a mí me pasó con un amigo fue muy curioso porque se compró un libro que decía los números y Dios y él básicamente como tiene una mentalidad un poco metódica ese tipo de personas que necesita tener un porqué para todo y tiene que razonar absolutamente todo él se lo compró porque leer imposible leer la Biblia porque no no le hallaba la forma si él decía pero es que es ilógico lo que está acá y se compró ese libro que me parece muy chistoso que creo que dice si no recuerdo muy bien el título pero dice los números y Dios y él dice que eso ha sido como la única manera como de entender más o menos la Biblia porque él dice que de otra manera no logra llegar como a analizar o a entender exactamente lo que se encuentra en ese libro porque no lo logra razonar así es como si quisiera validar sus conocimientos a través de la Biblia así es y es que nadie aborda el tema de las escrituras con una mente en blanco pero que hay acerca de la traducción e interpretación Lina nos puedes ayudar con Primera de Corintios 12 al 10 12 10 12 10 Primera de Corintios 12 10 dice a otro más el don de hacer milagros a otro el don de profecía a otro el don de discernir los espíritus a otro el don de diversos géneros de lengua y a otro el don de interpretar lenguas a mí cuando hablamos de interpretación de la Biblia hay algo muy interesante y es que debemos entender que la Biblia fue hecha en arameo en hebreo en griego en idiomas que antes eran muy común o sea que se hablaran pero pues ahora no es tan común este tipo de idiomas son lenguas muertas exacto son lenguas muertas e inclusive aún hay muchas traducciones de la Biblia pero hay algo muy curioso una vez hablé con un pastor un teólogo y él decía que él prefiere leer la Biblia entendiendo estas la que se escribió al inicio la arameo hebreo todas estas porque es la verdadera él dice que al ver la Biblia de ahorita por ejemplo aquí en esos momentos tenemos diferentes versiones de la Biblia esta la contemporánea la nueva versión internacional la del 95 la del 62 y cada una de estas si abrimos en un versículo va a decir algo diferente no es mucha la diferencia pero al menos algo chiquito va a cambiar entonces es muy importante porque ellos dicen que hay muchas palabras y muchas enseñanzas que se han perdido por así decirlo o sea que no se les entiende por completo porque al momento de traducirlos eran símbolos o palabras que nosotros no teníamos en estos idiomas entonces eso puede que haya afectado un poco pero inclusive las personas que lo han traducido han traducido la Biblia esto han intentado de ser como lo más apegadas a lo a lo que eran pues estas lenguas muertas exactamente y te puedo entender como este juego que en algún momento todos hemos participado el teléfono descompuesto y yo me pongo a pensar digo en modo de comprensión que todos estos traductores pues en algún momento como bien dijiste pensaron ¿qué palabra puede sustituir esto que quiere decir? y pues te voy a pasar el conocimiento y aquí y allá y allá hasta llegar a lo que tenemos hoy en día entonces lo de la traducción también viene aplicando yo creo que varios de los traductores lo aplican hacia las culturas en las que ellos están por ejemplo ¿te acuerdas que estábamos leyendo en en el libro de Hechos el capítulo 17 y hablaba hablaba de Pablo Pablo fue a este lugar y ellos él estaba destrozado porque veía como adoraban a distintos dioses y cuando él se acerca a ellos él les dice oye y empieza a hablarles y les habla y les habla y varios se acercan a él y le dicen Pablo dinos ¿de qué Dios de qué Dios nuevo qué nuevas enseñanzas son estas? y Pablo había visto sus altares y tenían el título de uno que decía al Dios desconocido o al Dios que no se conoce y Pablo le dice de ese Dios vengo a hablarles y empieza a hablarles de Dios el creador el sustentador el proveedor y empieza a hablarles en cuanto a su cultura de acuerdo a lo que estaba muchos de los traductores bíblicos hablan para la misma cultura en la que están para que ellos entiendan y usan palabras que para nosotros serían esa palabra no va aquí o no calza aquí pero el hecho de las yo creo que la Biblia en la cultura es más la Biblia trasciende más allá de la cultura porque Dios la hizo con el propósito que fuese para todas las culturas y si una cultura se acaba la Biblia sigue y la Biblia es tan poderosa que el mensaje la profundidad del mensaje las cosas escritas en ellas son para todos no solo para la cultura digamos que mi cultura por allá por Panamá o Estados Unidos o Colombia o aquí en Tabasco o aquí en Montemorelos la cultura no afecta los principios de la Biblia yo creo que eso es algo que me encanta saber que Dios lo hace para todas las culturas así es para las nuevas generaciones sí y también para las nuevas generaciones porque nos ponemos a pensar y yo qué pues se supone que es para ahorita como la estamos leyendo se supone que es para hoy en día así es nosotros lo aplicamos a la vida yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido en algún momento una enseñanza de la Biblia porque pues hemos pasado por algo en nuestra vida que nos ha afectado y recurrimos pues a la Biblia pues para solucionar ese problema sí creo que en sí la solución de ese problema la Biblia lo tiene pero no deberíamos sacarlo fuera de su contexto gracias Moisés y qué les parece si nos lanzamos directamente con la pregunta al experto que se encuentra en Juan 939 al 41 y 1242 al 43 qué impidió que las personas en estos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico qué palabras de advertencia y precaución podemos extraer de estos incidentes para nuestro provecho continuamos en los tiempos de Jesús y en estos tiempos hay muchas personas que no aceptan el mensaje de la palabra de Dios y no aceptan al Señor Jesucristo la pregunta es por qué si existen tantas evidencias para creer porque la gente no cree tanto en los tiempos de Jesús como ahora podríamos decir que las personas tienen los mismos motivos para no creer en primer lugar yo diría que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a alejarnos de Dios a no creer nuestra mente nuestro ser ha sido deteriorado por el pecado por lo tanto nosotros debemos someternos a Dios para que Dios renueve nuestra mente y así podamos tener humildad y sumisión delante de Dios ¿por qué? porque una de las principales razones por las cuales la gente rechaza a Jesús y rechaza su palabra es el orgullo muchas veces como sucedía con los judíos orgullo nacional orgullo en ideas que se tienen desde antes orgullo en su propia religión que impide que nosotros nos acerquemos a Dios eso fue lo que sucedió con ellos y es lo que muchas veces sucede con nosotros otra razón por la cual la gente rechaza la palabra y rechaza a Jesús es porque no le es atractivo porque piensa que eso no le gusta pues sí el pecado ha hecho que nos guste lo malo y no nos guste lo bueno por lo tanto tenemos que pedir a Dios que santifique nuestra mente que nos ayude que nos ayude a ser humildes y a someternos a Él y que nos cree como dice la Biblia el gusto el querer creer y el querer cumplir con la palabra de Dios cuando nos acercamos a la palabra con dudas va a ser difícil entender el texto bíblico debemos acercarnos a la Biblia con fe con sumisión con una actitud de disposición para creer y así recibiremos la bendición de Dios agradecemos al experto por su respuesta chicos ahora que ya hemos visto presuposiciones traducción e interpretación de la Biblia la Biblia y la cultura hay algo que influye mucho en la manera en que nosotros interpretamos las escrituras y es nuestra naturaleza pecaminosa Lina tú tienes un pasaje que compartirnos si se encuentra en Juan 9 39 al 41 y dice Jesús dijo yo he venido a este mundo para juicio para que vean los que no ven y para los que ven se queden ciegos al oír esto algunos de los pariseos que estaban con él le preguntaron acaso también nosotros somos ciegos Jesús les respondió si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado pero ahora como dicen que ven su pecado permanece esto esto básicamente habla de la ceguera espiritual aquí nos comenta de que en esa época los fariseos se suponía que eran los conocedores de la ley sabían la ley al derecho y al revés y se suponía que eran los amos por así decirlo de todo lo que eran las leyes pero cuando llega Dios les dice les dice como es que ustedes básicamente se olvidaron de lo que era importante en esa ley y es Dios ellos se enfocaron solo en las leyes y en hacerlas cumplirlas pero se olvidaron de que el amor de Dios era mucho más importante que en solo hecho de cumplir las leyes yo siento que cuando hablan de ceguera espiritual es básicamente lo que pasa que a veces a uno le dicen en casa o en la iglesia tú tienes que cumplir los diez mandamientos tú dices ¿por qué? pues porque así lo dice la iglesia así se lo dicen a uno cuando lo están regañando uno a los padres y uno dice pero ¿por qué? o sea dime un por qué y eso fue algo que me pasó a mí con el pasar del tiempo y los años yo me di cuenta de que no es porque así lo dice sino es porque tú te enamoras de Dios y al tú enamorarte de Dios empiezas a dejar cosas por ti mismo Dios no te obliga Dios te dice enamórate de mí y mientras te enamoras de mí vas a cumplir la ley y lo vas a hacer porque tú quieres y eso era lo que Dios quería que estas personas vieran que abrigan sus ojos exactamente y es como el pequeño aprendizaje que en algún momento hemos escuchado de no es lo mismo saber la teoría que aplicarla entenderla la práctica porque podremos saber por ejemplo no sé arquitectura tener toda la teoría pero a la hora de la hora meterse a la acción es completamente diferente y creo que todos aquí podemos sacar varias enseñanzas el hecho de leer la Biblia no nos garantiza tampoco que nosotros tengamos de por sí ese impulso para transformar nuestro carácter debemos de tener la convicción para hacer que nuestro carácter se transforme por medio del Espíritu Santo y hay un es como si simplemente conocemos de Dios exactamente no es igual como conociendo a Dios de conocer a Dios es como que yo puedo leer toda la Biblia y eso no me garantiza de que voy a conocer al Dios de la Biblia yo tengo que en realidad enfocarme en conocer a Jesús y yo creo que eso es lo que le estaba mencionando a los fariseos están ciegos ustedes también porque no me conocen a mí conocen de la ley pero al que hizo la ley no lo conocen y tener la intención de conocerlo porque conocemos muchos investigadores despedazan la Biblia la ley como decía Lina se la saben al revés al derecho por cualquier lado pero tú dirías realmente viven la experiencia de estar con Dios y aunado esto tengo una cita que se encuentra en Juan 12 42 y 43 y dice sin embargo muchos de ellos incluso de entre los jefes creyeron en él pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios y es lo que venimos discutiendo es decir este reconocimiento que nosotros a veces necesitamos humanamente de voy a usar la palabra ser exaltados de cierta manera en ocasiones nos puede cegar impedir realmente el propósito que Dios tiene en nuestra vida si es como la vez que le dicen a Pablo Pablo por poco me persuades y me imagino que ellos también estaban estaban ahí como que si creo en Jesús si creo en él pero que van a pensar los otros de mí y a veces eso a los jóvenes le da miedo que dice si yo creo en Jesús pero que va a decir mi compañero con el que juego futbol con el que paso tiempo que va a decir de mí si yo tomo un paso para seguir a Jesús y es lo que decía también Pablo es decir queriendo hacerlo bueno no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que hago eso lo hago si es es interesante y me encanta me encanta saber que del otro lado Jesús también está deseando quitarnos la ceguera espiritual o sea lo está diciendo no para que nos quedemos ciegos sino para quitarnos eso para que lo hagamos básicamente ahora porque es importante la interpretación tú nos tienes que compartir una cita bíblica que se encuentra en Neemías si Neemías el capítulo 8 si leemos todo el capítulo 8 es cuando Esdras viene y toma la ley y se lo lee al pueblo y lo lee y dice dice alguna parte que el pueblo estaba como una sola persona y en sí uniéndolo con con hechos el capítulo 2 cuando viene Pentecostés todos estaban juntos y unánimes estaban en una misma dirección y el pueblo aquí está frente a Esdras queriendo saber queriendo entender la Biblia de aquel momento y cuando Esdras se lo da todos los días dice la palabra de Dios que Esdras estaba leyéndole eso y les trajo alegría poder entenderlo e interpretarlo para su situación en ese momento y saber que Dios los había sacado del cautiverio y los traía a su victoria que Él había prometido y me encanta saber que en la Biblia lo importante de interpretarla es no de mi parte sino de Dios en otras palabras lo que yo pienso pienso que dice la Biblia no es tanto lo que Dios quiere decirme por eso nos mandó a estudiar y lo mandó a estudiar y todos los días no era de ok leo este texto y lo voy a aplicar a mi vida hoy solo porque lo leí hoy es de todos los días leer ese texto y a ver cómo en realidad aplica a mi vida es que es básicamente no sé pero yo siempre he hecho la comparación con una relación de noviazgo si tú sea novia o novio no le hablas no la conoces no la llamas pues se va a enfriar la relación te va a dejar no hay nada te alejas lo mismo pasa con Dios si tú no buscas no lo conoces no lo lees no quieres saber más de Él pues te vas enfriando y te vas alejando es básicamente lo mismo Dios quiere eso que lo conozcamos que conozcamos cómo fue Él cuando estuvo acá que conozcamos hasta dónde puede llegar por nosotros y Él quiere que nosotros leamos la Biblia no solo para aprender de Él sino para conocerlo y para que nosotros nos enamoremos de Él y tocando ese punto es interesante me llama la atención porque nos sucede en la interacción diaria es decir siempre esperamos a que los demás nos den estoy triste pues estoy esperando que mi novia que mi novio en el caso de las chicas o por ejemplo que mis amigos vengan y me alegren el día pero cuando yo tengo la iniciativa de ir decirle oye ¿sabes qué? ten un buen día o te invito a salir vayamos a tal lugar no sé buscar esa iniciativa esa motivación para también llenar a los demás de alguna manera sí y lo interesante de Dios es que Él siempre está buscando esa iniciativa Él tiene esa iniciativa y nos busca es incansable a veces a veces uno dice uno va a hacer algo malo y es como que no Moisés no hagas eso y ese es Dios diciendo no ven 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 aprende más de mí no te alejes no te vayas y eso es el amor de Dios así es porque pues Dios está interesado en nuestra salvación en la manera en que nosotros vamos a estudiar la Biblia Él nos está hablando porque en los días en que estamos viviendo ahorita que son los tiempos finales debemos de estar preparados para cuando Cristo venga y lo puedo entender también de otra manera en una frase que voy a resumir no es cómo sino cuándo es decir si nos preparamos para un examen no es exactamente cómo estudiemos para prepararnos para ese examen sino cuándo estudiamos la frecuencia con la que recurrimos a esos conocimientos para aprender lo puedo asimilar con la Biblia no es cómo sino cuándo importa mucho el cómo pero cada cuándo lo haces y también con quién si lo estudias para hacerte la copia y pasárselo a alguien más o lo estás estudiando para pasar tu examen para es con quién esa relación con Dios el cuándo es súper importante pero debemos acordarnos que Dios es el centro de la Biblia y quiere hacer esa conexión como mencionabas quiere tener una por así decirlo una relación nos enamoremos eso es lo que busca Dios es un Dios de amor y él quiere que nos enamoremos de él entonces me encanta me encanta porque Esdras aquí lo adoptó y dice todos el pueblo estaban como uno buscando a Dios enamorándose de Dios todos los días esa lectura constante el cuándo y el quién es Dios ha sido un estudio impresionante de la Biblia y yo creo que la frase de no es cómo sino cuándo puede describir exactamente lo que hemos platicado tanto cómo vemos una relación con Dios tanto el momento en el que él nos está buscando porque pongámonos a pensar en esa fase de que Dios nos busca dónde está nuestra respuesta creo que la palabra en la que yo lo podría resumir sería iniciativa ese momento en el que nosotros tomamos acción y lo llevamos a cabo el momento en el que nosotros nos acercamos más a Dios chicos y creo que el resumen de todo esto es que Jesús está interesado en nuestra salvación y que no es justificable nuestra vida pecaminosa para acercarnos a Dios Dios nos quiere tal y como somos y quiero terminar con esta frase no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores investiguenla en cambio cuidadosamente y con oración con una mente libre de prejuicios les agradecemos allá en casita por habernos acompañado en este estudio de la Biblia nos vemos en esta frase